Los socialistas que formulan su pregunta, la señora presidenta, el señor Lovato tiene. Buenos días. Señora Ayuso, después de haber despedido usted a 6.000 sanitarios hace seis meses, ¿asume alguna responsabilidad sobre el caos que se ha generado en la sanidad pública en Madrid? Tiene la palabra la señora presidenta. Señoría, no sé si hace esto porque quiere mentir o por desconocimiento, pero está confundiendo a los profesionales de la atención primaria con las especialidades médicas. Señor Ayuso, si es que todas las asociaciones profesionales del sector sanitario son unánimes. Sus medidas, sus rectificaciones de cada semana, es que son un desastre para sanitarios y para profesionales. Y no lo dice el Partido Comunista de Nicaragua, es que lo dicen los colegios, las asociaciones profesionales. Hombre, cualquier madrileño que haya disfrutado la sanidad pública en los últimos años es quien lo dice. Mire, usted decidió despedir a 6.000 sanitarios hace seis meses. Usted ha faltado al respeto, otra vez esta semana, a los sanitarios, a la familia madrileña. Pero, olvídese que no se van a dejar manipular. ¿Usted se cree de verdad que hay cientos de miles de familias que no tienen nada mejor que hacer un domingo que ir a manifestarse contra usted? Hombre, baje un poco la soberbia, que no existe tan importante. Nos manifestamos el domingo porque no queremos que a nuestros hijos se les atiendan urgencias por videollamada. Nos manifestamos porque nuestros centros de salud, nuestras urgencias de toda la vida de Dios están cerradas o están sin médicos. Nos manifestamos porque queremos vivir tranquilos, señor Ayuso, y queremos vivir cada vez un poco mejor y no peor, que es lo que nos está pasando con usted. Nos manifestamos para decirle que se equivoca, que rectifique, que asuma sus responsabilidades, que baje, que baje la soberbia, que tome decisiones, empezando por cesar a su consejero de Sanidad. El pasado mes de enero le propuse un pacto por la salud y le dije lo que podía pasar. Ni caso. No hizo ni caso. Hombre, yo creo que fuimos bastante leales y respetuosos, señor Ayuso. Y ahora, dígame por qué no hace ni caso a esto. Porque no le interesa nada Madrid. Nada. Porque la tiene abandonada. Usted solo quiere mover la silla fejo. No le gusta que se lo diga. Es verdad. Pues deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Si no le gusta, deje de hacerlo. Y dedíquese a los problemas de los maileños. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ayer presenté junto a un equipo de profesionales, de expertos sanitarios, una alternativa de gobierno para rescatar la sanidad pública en Madrid. Y le diré una cosa y que le quede bien claro. Apúntela si hace falta. La sanidad pública universal, gratuita, de calidad, en este país existe gracias a un gobierno socialista de Felipe González. Y 30 años después, somos los mismos los que la vamos a recuperar para los maileños. Realiza. Apúntelo, apúntelo. Señorías, si usted escribe la Constitución Española donde se recoge el derecho universal de la sanidad pública, no entiendo por qué la pretende destrozar ahora con Bildu. El problema que veo aquí es de falta de liderazgo en el PSOE y es algo que lamento profundamente. Entre otras cosas porque todos los autobuses y todo el trabajo que pusieron en marcha el domingo las bases del Partido Socialista en Madrid se los entregó a Más Madrid. Y lo que lamento es que todo el trabajo de tantos años, de tantos socialistas en la Comunidad de Madrid se está entregando a la ultraizquierda por falta de liderazgo entre ustedes. Que van a pasar a ser la cuarta fuerza en este Parlamento a este paso. Mire, Madrid tiene otros graves problemas, muchos más importantes como por ejemplo es el de la seguridad. Que todos los días estamos conociendo datos muy preocupantes y hechos que alarman. Pero ¿qué hacemos nosotros desde la Comunidad de Madrid con nuestras competencias que no tienen materia de seguridad? Hablar con la delegación de gobierno e intentamos no trasladar este problema a la calle. Porque si salieran todos los días todo lo que está pasando de verdad en las calles de Madrid, en los medios de comunicación y yo animar a una manifestación, créame, que iría desde Cuenca hasta Segovia la manifestación. Así que al peso sabemos todos hacer las cosas. Yo no utilizo el Consejo de Gobierno para ir contra los alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid como hacen sus ministros contra mi gobierno y contra mí. Todo lo contrario. Cada vez que un ayuntamiento del PSOE sea Fuenlabrada o sea Leganés porque está empujando por ser sedes de distintos temas, lo hacen, tienen el apoyo unánime del gobierno de la Comunidad de Madrid porque no gobernamos de manera sectaria como hacen ustedes. Ahora que si usted se despeña en manos de la ultraizquierda es su problema y el del Partido Socialista que lo va a hundir en todos los municipios donde gobiernan. Pero después de la semanita que llevan ustedes tendrán que reconocer que es muy difícil salvar los sistemas públicos si no hay prosperidad y si no hay dinero. Y cuando ustedes dejan a violadores en la calle merma la confianza en el sistema judicial. ¿Dónde está su ministra? ¿Dónde está la ministra? Pero es que miren, cuando condenan también a aquellos que dan golpes de Estado ocurre lo mismo. Van a indultar también a las personas que arruinaron Andalucía durante 40 años, que dejaron a Generación Sentera sin prosperidad, que crearon una red clientelar de votos de manera caciquil para mantenerse en las instituciones. También si van a ir a la calle estos, van a explicar a la gente en su labrada, en su caja, en parra, les van a explicar que Cataluña, la Cataluña independentista, recibe tres veces más dinero que la Comunidad de Madrid. Y ustedes siguen presos del independentismo al que le perdonan todo. Mira, señoría, el Poder Judicial ayer emitió un comunicado muy preocupante que le dice a este Gobierno basta ya. Y sin seguridad jurídica y sin sus impuestos se procura la sanidad pública y todos los servicios. Gracias.